Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver y escuchar el álbum completo de Chío. ¿Se hizo esperar? Sí. ¿Por algún motivo en especial? No. La realidad es que estoy... está viendo mucho comeback en estas semanas de K-pop, así que estoy tratando de acomodar todo como corresponde. Pero bueno, nada. Se hace esperar todo. Así que nada, vamos a escuchar el álbum completo. JYP está en un momento difícil. Así que no sé si voy a poder subir todo el álbum completo. Mi idea siempre es subir el álbum completo. Yo grabo el video, lo grabo completo, lo edito completo, lo subo completo. Y idealmente voy a tratar de subir todo completo. Si eso no llegase a suceder, es una pena, pero bueno, vamos a tener que dividirlo y estaremos un par de semanas con el álbum de nuestra queridísima líder. Así que vamos a darle play al coreografía video de Killing Me Good. Así arrancamos con esta canción que es tan buena. Vamos a darle play. Ahí no está la persona que yo quería ver. Ahí está. No. 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 ¡Qué mujer, por el amor de Dios! ¡Gracias por ver el video! 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 Aprenderme esta canción De principio a fin Ok Hablemos un poco de esta canción Lo cual sabe que a mi particularmente No me molesta Yo sé que hay mucha gente que les molesta mucho El K-Pop en inglés Pero bueno Allá ellos ojalá puedan disfrutar De estas cositas hermosas Que nos trajo Chío La canción me gusta mucho Me gusta mucho porque tiene algo de Dua Lipa Y para los que no saben Dua Lipa es mi artista en inglés favorita Así que Me encanta Me encanta porque algo que tiene Dua Lipa es una voz bastante grave Y Chío hizo algo bastante similar acá Con su voz preciosísima Así que estoy muy a favor de todo eso Me gustó mucho todo lo que son los versos Me gustó mucho ella Hablando sobre sus relaciones Y sobre cómo todos obviamente Van a hablar de ellos Porque es lo que son Me gustó mucho el precoro No sé si me gusta tanto el coro Pero me gustó mucho Cómo combinó el coro Con el rap Entonces es como que siento Que se armó algo muy lindo en general Y el coro O sea la canción Mejor dicho Que es lo que más me gusta quizás en general No podría existir sin este coro Así que siento que Se hizo necesario tenerlo Y me gustó mucho Así que Me gustó mucho el rap también Y es algo que voy a aprenderme Obviamente también De memoria Porque Obviamente No hablo un inglés perfecto Pero Con repetición Puedo aprenderlo Seguimos entonces Con Closer Que es una coreografía Lo cual Me preocupa Porque no voy a tener subtítulos Pero bueno Vamos a ver qué pasa De última le buscamos un lyric Uno Dos Y Closer No está bien Vamos a escuchar Closer bien No porque No me guste Voy a abrir otra pestaña Ver una coreografía Si no Que no se escucha bien Y me parece una falta de respeto Para Chío Closer Vamos a buscar un Color code No sé Lyric Lo que pasa Mi Hoia Ito Lo que pasa Hum Hum Me gusta mucho todo el aire que se escucha Desde su voz Pero no lo que se prepara Baby me too, me too I just can't leave you alone Can we get even closer, babe? Get closer, babe No, I just can't leave you alone Can we get even closer, babe? Get closer I don't know what you mean to me I just can't leave you alone 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 Baby me too I just can't leave you alone I just can't leave you alone Todo muy bailable esto, ¿eh? Ah, tiene coreos, en verdad ¡Gracias! Cortita la canción Me copa mucho Este estilo verano Latino que le agregó Gio a su música Como que dijo Vamos a sacar música para que bailen Nuestros fans de Latinoamérica Probablemente para que bailen todos Quiero ver la coreo De la música en sí Lo que puedo decirles es que me sorprende mucho No es que me sorprende Porque la verdad es que ya sé cuán grosáis Pero no me deja de sorprender realmente Como dentro de una canción Puedo cantar de diferentes estilos Como que en una parte tiene muchísimo aire Es muy agudo Como en otra parte Está como extremadamente tensa Y es muy grave No sé cómo Me parece que es espectacular Como cantante Vamos a ver la coreo ¡Gracias! 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 Cuando no tenés mucho para aportar ¿No? Más que ciertas cosas ¡Qué bien que baila! Como les dije La canción me parece que está Muy buena en el sentido De Cómo Chío Estoy diciendo lo más profesional posible Se mueve dentro del rango vocal Desde lo más alto a lo más bajo Desde lo más airoso a lo menos airoso Cómo puede manejar todo ese rango y su voz De la manera que lo hace Estuve completamente hipnotizado Durante toda la canción Particularmente por los hombros No sé si es algo que Es muy interesante Pero No sé como que La zona ombral No sé si se hizo de esa manera Como que Como tenía una forma de corazón Con el corset este No sé Me pareció como todo Muy Muy bien Muy bien Y nada Eso Y un par de momentos Me dije Che qué bueno sería poder bailar ¿No? No sé si les pasa a ustedes Eso Viendo K-pop en general Seguimos con otra canción Que se llama en estos momentos Wishing on you Ok Teléfono Pueden atender a esta mujer Pueden atender a esta mujer ¿Pueden atender a esta mujer? ¿Cuál es eso? 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 Te está cantando las dos ahora, ¿No? ¿Cuál es eso? O era quizás un Una pequeña sombra Incluso Una pequeña sombra Que lindo se escucha con Heise Mi coro Todo lo que está haciendo En los adlibs Tengo una muy buena voz para el drama Para cantar drama Me parece fantástica la voz que tiene Tiene todo el peso necesario Que se necesita y se requiere Sumamente para Poder hacer que una balada pese Como debe pesar Tengo muchas ganas de escuchar esta canción en vivo Me parece que Ellas dos con una guitarra Y un bombito Sería preciosísimo Me parece que incluso Heise tiene momentos O como se diga el nombre de esta chica Momentos Muy lindos en los adlibs También acompañando a Chino Durante el coro En el primer coro En el segundo es más Chino Pero es impresionante Lo que hacen ambas Así que Un laburo hermosísimo Me parece que Como les digo Ya se los dije varias veces En este mismo video Tiene una capacidad Ella Chino De ir desde lo más agudo A lo más grave En cuestión de segundos Que a mí personalmente Me asusta En el buen sentido Me parece que es precioso Lo que hace Y tiene como esa fuerza Sentimental En su voz Que hace que todo el drama Sea mucho más Lindo de escuchar Nada Realmente Me gustaría muchísimo Que haya una versión De esta canción En vivo Con ellas dos sentadas Una guitarra Y un pequeño bombito No sé si eso existe Pero Vamos a escuchar Room Que también tiene Un Color code No Official lyric video Así que supongo Que quizás Es en English Porque coreano No entiendo Bueno Decime que No hay subtitulados No hay ¡Suscríbete al canal! Los labios secos me atacan. ¡Suscríbete al canal! 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 que ya les vengo diciendo, me parece que no hay mucho pero esto no es nada malo, no es nada malo porque no significa que no me haya gustado la canción y no significa que no me va a gustar, sino que todos los elogios que ya les comenté hasta ahora, no se los voy a volver a comentar en un momento les dije cuando sale esta voz de Gio se termina todo, y es algo que me da la sensación que pasa con ella incluso en Twice es como que de repente abre la boca y como que desaparece todo el mundo a su alrededor y me gusta muchísimo cuando eso pasa, en esta versión de, no en esta canción particularmente la escuchamos muchísimo a esa Gio que tanto me gusta me alegra mucho creo que tiene también, como les digo, es como que es un álbum que es muy parejo, es muy completo y es un poco lo que me esperaba de ella, entonces estoy bastante satisfecho con incluso esta canción a pesar de que no tengo mucho más para decirles que solo eso no es que no me gusta sino que sería repetir constantemente lo que ya vengo diciendo desde que empezamos este video vamos a escuchar Nightmare que me parece que es la última canción del álbum y vamos a cerrar con eso pero nada realmente me parece que hizo un muy buen trabajo hasta ahora y que probablemente lo corone con un buen cierre vamos a cerrar entonces este álbum con Nightmare ojalá se haya despertado de su pesadilla y esté bien que no que tal ojalá se llengan a no ojalá se llengan la que tal ¡Gracias! 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 Me gusta mucho incluso el sonido detrás de la voz de ella en esta canción Me gustó mucho la compañía que le hizo la percusión Me gustó mucho la compañía que le hizo como este rock un poco más pesado Acompañando un poco a Gino durante esta pesadilla Me parece que estuvo muy, pero muy bien armado este pop oscuro, podría decir Y nada, me parece que cierra de una manera perfecta el álbum Obviamente ya tuvimos a Nihon, ya tuvimos a Gino Ahora vamos a ver cómo seguimos con las chicas de Twice Creo que el álbum de Gino me gusta más que el de Nihon Porque tiene algo que yo me esperaba mucho más del álbum de Nihon Que es la madurez a la cual Twice llegó Y eventualmente, imagino que cuando iban a sacar sus solos Todas las chicas iban a salir quizás con esa agresividad Que obviamente no pasó con Nihon A pesar de que pop me encante Quizás el resto del álbum no es uno de mis álbumes Que más me gusten en el K-Pop Pero bueno, me parece que Gino hace como un trabajo mucho más Acorde quizás a lo que venía entregando Twice Que era mi versión preferida de Twice Entonces Gino en esta madurez Gino en este momento de su vida Creo que cierra perfectamente con lo que yo esperaba de ella Así que, muy bien por razón Espero que ustedes hayan podido ver este video completo Eventualmente vamos a volver con Twice Tengo varios videos en japonés que quiero publicar Pero la verdad es que tenemos muchos comebacks Y estoy subiendo solo videos en la semana Como dejé de subir videos los fines de semana Tengo el tiempo un poco más reducido Pero cuando se vayan acomodando las cosas Voy a volver a la semana completa Y voy a volver también a... ¿Cómo se llama? Twice en japonés O por lo menos lo que ya tengo grabado Pero bueno, gente Me voy a retirar Nos vemos próximamente con algo más No sé qué, cuándo, tampoco Pero seguimos con Twice eventualmente Si les gustó el video por favor Comparten de like, suscríbanse Me pueden comentar abajo en los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir mis redes sociales acá al costado Y nos vemos próximamente con más Twice Chau, chau